Oiga, este fin de semana hubo de todo un poco, entre los espectáculos, este gran festival, Rock and Picnic, en donde disfrutaron 5 mil personas la presencia, entre más artistas, moderato. Oye, sí, soy un padre. Duncan Du. Muy creativo ese evento, me gustó, fíjate. Cheque usted. Este fin de semana, el rock, la risa, los acordes de un violín y la sensualidad se hicieron presentes en Monterrey. Ante más de 1.500 personas, en su mayoría mujeres disfrutaron del espectáculo sin censura. Aunque los actores que participan en el show mostraron algo de más, la molestia llegó para David Cepeda, quien no enseñó ni tantito. Mal, mal. No le gustó la idea. Malo. ¿Para lo que hizo? Malo. No me gustó. ¿Qué era que se quitara la ropa? Pues de perdido. No gritaron lo suficiente. Una balada mágica llena de emociones y sorpresas fue la que ofreció David Garrett, quien por primera vez se presentó en Monterrey ante 6.500 personas. Desde los clásicos de la música hasta temas modernos, hicieron retumbar las paredes del Auditorio Banamets. ¿Cómo se dice yo tomo champán? Se dice me un carísimo. Teo González hizo su aparición sobre el escenario del Río 70 y supo ganarse al público con su peculiar sentido del humor, con chistes que recordaban el paso de México por el Mundial, o contando anécdotas que hicieron a más de uno sentirse identificado. Diez bandas, un escenario, 5.000 asistentes y una larga jornada de mucha música, fue lo que se vivió durante este sábado dentro del Festival Rock & Picnic. Más de 10 horas de música, baile, diversión y mucho ambiente. Así fue lo que los regiomontanos disfrutaron en la primera edición del festival. Con información de Livia Garza, Hugo Núñez y Alfonso Pérez, Amad Cantú, Televisa Espectáculos.